¡Suscríbete! Perfúmate muy sensual Tengo que brillar esta noche mucho más Y te gustará y te fascinará De lo que será el bailar Baila, 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 y después Tomamos ahora con los misques mazas Baila, baila, baila y ok, con mucho ritmo hasta el amanecer Duro que es, pegar, que ya están las diez o más músico ¿Qué tal? Para un día muy especial, maquillar, casual, perfumarme muy sensual Tengo que brillar, esta noche mucho más Y te gustará, te fascinará, te enloquecerá al bailar Baila, baila, baila y después tomamos hora con un mes que estás es Baila, baila, baila y ok, con mucho ritmo hasta el amanecer Baila, baila, baila y después tomamos hora con un mes que estás es Baila, baila, baila y ok, con mucho ritmo hasta el amanecer Baila, baila y ok, con mucho ritmo hasta el amanecer Baila, baila y ok, con mucho ritmo hasta el amanecer